hola qué tal bienvenido de su canal cocinando con belkis en el día de hoy te enseñaré cómo hacer este delicioso bizcocho mira lo esponjoso que queda mira que miga más hermosa en un bol vas a colocar tres huevos sal y vainilla al gusto tres cuartos tazas de azúcar si te gusta muy dulce pues agrega una taza entera y basta batir hasta disolver la azúcar más o menos unos cinco minutos mi taza de 250 ml debajo en la descripción te lo dejaré detallado en taza y en gramos delicioso bizcocho de vainilla fácil de preparar a mano sin batidora muy suave muy esponjoso para compartir en familia riquísimo siempre que vayas a hornear debe calentar tu horno unos 10 o 15 minutos antes prepara tu molde unta mantequilla espolvore harina o si no ponle papel de horno una vez que te hacía agrega media taza de aceite y bate para integrarlo todo ahora agrega media taza de leche una y tres cuartos tazas de harina todo uso con 14 gramos de polvo de hornear lo mezcla lo agrega al batido de dos partes lo pasas por el colador o sea los signes ahora batimos hasta que ya no haya grumo de harina espero que te guste la receta que la pueda poner en práctica déjame un comentario que tal te pareció la receta cuál es tu potre favorito y y y y y y así es como debe de quedarte ahora llevamos al horno, he puesto mantequilla y espolvoreado un poquito de harina mi molde es número 24, lo llevamos por unos 40 minutos pasados los 40 minutos, insertas un palillo, si sale limpio ya está y si no pues regresas al horno por 5 o 10 minutos pasas un cuchillo, una espátula, algo que tenga y desmoldamos y así es como queda esta delicia, miren que maravilloso, suavecito, muy esponjoso mira lo suave que queda, te lo recomiendo, a mis niños les encanta, espero que les guste mucho la receta mira lo suave, lo esponjoso que queda, con una tacita de leche caliente, riquísimo Dios me le bendiga mucho mis amores y nos vemos en un próximo video, le mando muchos besos muchísimas gracias por ver mi video, gracias por el apoyo